No te había entendido a la primera. Hola Hiro. Sí, aquí estamos los... toda la banda, a excepción de ya sabes quién. Hmm. Parece que la respiración de Basil es constante. Pero tenemos que llevarlo a un lugar cálido, rápidamente. Sí, ha tenido un día difícil. Llevémoslo a casa lo antes posible. ¡Espera! ¿A dónde creen que van todos ustedes? A saber lo que vuelvan, sí. Es suficiente, ¿no crees que ya has causado suficientes problemas? Vamos chicos, tenemos que irnos. Bueno, es por aquí, luego por acá. Ahora giro, está más para abajo. Ahí está. Ahí está. Aquí era. Ya se me había olvidado. Ah, aquí es. La 3D7A. ¡Basil! ¿Qué pasó? ¿Está bien? Su respiración es estable. Solo necesita una muda de ropa y una cama caliente. Ok, puedo hacer eso. Rápido, entren. Nintendo sacó una actualización para la 3DS y te digo, ¿sólo para qué? ¿Para qué? Para dificultar más que hackees la 3DS. Lo bueno es que la hackea. Sacan una actualización para su consola más muerte y abandonada, solo para que no lo hackees. ¿Puedes ayudarme a llevarlo a su habitación? Claro que sí. Claro que yes. Ok, giro. Futuro padrastro. Bueno, ya. Vio, eso fue intenso. Espero que Basil se despierte pronto. Habitación de Basil era hasta acá. Hola, Kel. Hola, Sony. Parece que Basil va a estar bien. Me enteré por mamá que Basil había desaparecido y que ustedes dos fueron a buscarlo. Cuando estaba corriendo por el parque, escuché un alboroto que venía de nuestro lugar de reunión. Supongo que llegué justo a tiempo. Abri empujó a Basil al lago. ¿Qué? ¿Era Abri la que estaba allí detrás? ¿De ninguna manera? Ella no le haría eso a Basil. Estoy seguro de que hubo algún tipo de malentendido. Ya no es la misma, giro. Se ha convertido en un desastre desde que te fuiste a la universidad. Abri. ¿Qué ha pasado mientras yo no estaba? Tal vez nunca debí haberme ido. No es tu culpa que esto haya sucedido. Las cosas podrían haber sido mucho peores si no hubieras aparecido. Has hecho todo lo posible. Vamos, vamos a casa. Ahí está, mira. Le pedí a mi hijo que fuera a Arregla Todo para comprarme una nueva lámpara para mi sala de estar, pero se está tomando su tiempo. Siempre es tan lento con estas cosas, mamá con estilo. Desearía que alguien pudiera decirle que se apresure. No tengo todo el día. Bueno, voy a decir cero yo porque soy el... Soy la esperancita de este barrio. Hombre extraño. ¿Qué lámpara debería conseguir? La rosada, la azul, la simple, la elegante... ¿Por qué esto siquiera importa? Todas se ven como basura para mí de todas formas. Odio las decisiones. Creo que voy a vomitar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Ah, mi mamá está preguntando por mí. Dile que espere. Yo soy el que vino hasta aquí solo para conseguir esta lámpara que ni siquiera me importa. Aparte de que ella es tan exigente, no sé por qué no lo hace ella misma. Qué situación más basura. Estas lámparas son basura. ¡Tú eres basura! Sí, todo es... Todo tiene sentido para mí ahora. Este mundo... Este mundo está hecho de basura. ¡Ey, tú! Si mi mamá tanto quiere esa lámpara, ¿por qué no se la llevas tú? Bueno, gracias por el dinero. Tengo mejores cosas que hacer. Nada, luego se desbloquea algo. Habla con ese señor. Tipo brusco. Se parece a Van. No. Que debiste hacer algo en el primer día para que se desbloqueara algo. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, tú. ¡Ey, mi hola, chico! Ah, no puedo hacer nada. Púdranse. A ver, vamos a comprar una lámpara. Va a costarte 50 dólares. ¿Todavía la quieres? Sí. Negocios o nego... No, gracias por su compra, amigo. Conseguiste una lámpara. Diste la lámpara de pie a la mamá a la moda. Ah, qué bonita lámpara. Gracias, tienen un gusto impecable. Pero, ¿dónde está mi hijo Billy? ¿Acaso le dio una de sus rabietas y se escapó otra vez? Él es tan temperamental. Desearía que no le diera tanta importancia a todo, siempre. Pero bueno, tú eres muy considerado por traerme esta lámpara. Por favor, ven cuando quieras. Prepararé una taza de café. Chica intimidante. Acabo de volver hoy de la universidad. Ya extraño la ciudad, aquí es muy callado. Chica de pelo corto. Estoy pensando en escribirle una carta a mi enamorado para decirle lo que siento. A ver, ¿cómo calificas estas camas? Y creo que Carlos se nos fue, chicos. Esta cama se ve demasiado cargada. Le darías un 5 de 10 solo por el diseño. Esta cama tiene el balance perfecto entre firme y suave, pero las sábanas son decepcionantes en cuanto a la comodidad. Le darías un 6 de 10. Esta cama se ve decente, pero las sábanas acumularían mucho calor por la noche para tu agrado. 6 de 10. ¿Por qué tienen tantas camas? Esta cama está en el piso. No está seguro de cómo calificarla. Cajas de cartón, periódico, cajas de cartón, una computadora, un cartel de reciclando, reusando y no sé qué. Cactus, robusto y resistente. A ver, ¿y aquí? Mira, esta chica se parece a Aubrey. Estoy boceteando mi siguiente pintura, pero no sé segura de dónde empezar. Es tan difícil tener buenas ideas. Debería dejar de ser artista y convertirme en una cuidadora de zoológico o algo así. Buen perro. ¡Wow! Un microondas. Platos sucios. Me pregunto si aquí viviera Mincy. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una pintura sin terminar. No sabemos cómo calificar esta cama. Aquí hay muchos estudiantes, ¿eh? Pinturas baratas, libros de arte. Libros de arte. Un espejo, un inodoro, un espejo, una bañera. Lavadora y secadora. ¡Ah! ¡Intrusos! Ah, son solo ustedes. Oigan, esperen un momento. ¡Ja, ja, ja! Ahora es el mejor momento para desafiarlos a una revancha. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! No inventen. Bueno, aquí solamente pelean ellos. Bueno, ya la vamos a matar, así que bueno. Como que matar, derrota. Eso. Matar en el mundo de los sueños. Lo que no sabían es que estaba usando esta pelea para estudiar sus fortalezas y debilidades. La próxima vez que luchemos, la victoria no será tan fácil. ¡Kel! ¡Hiro! ¿Dónde han estado ustedes dos? Es tan tarde, he estado muy preocupada. Lo siento, mamá. No, nos hemos retrasado. Pero la buena noticia es que encontramos a Basil y está a salvo. Te diré que pase toda la semana preparando el pollo asado para la cena de esta noche. Y se ha enfriado. Oh, mamá, por favor, no llores. No te preocupes, mamá. Para eso están los microondas. No, microondas no. Oh, mi pobre cena. Ay, cariño, anímate. Hoy es un día especial. No hay necesidad de estar triste. Mira, Hiro ha vuelto de la universidad. Es bueno verte de vuelta, campeón. Gracias, papá. Oh, tu padre tiene razón. No es momento de lloriquear. Es bueno verte de vuelta, Hiro. Te hemos echado mucho de menos. Ay, parece que Sally está despierta. Iré a buscarla. Vamos, chicos. Deben tener hambre. Adelante, sírvanse ustedes mismos la cena. Genial, vamos a por algo de comida y a calentarla. Kelly, la comida. Mira, ahí está. Obtuviste comida casera. Está fría. Pero lo puedes calentar usando el microondas. No, me voy a vomitar otra vez. Ahora que todo se ha enfriado, por fin podemos relajarnos un poco. Es tan bueno verte de nuevo, Sonny. Realmente ha pasado demasiado tiempo. Ah, y también es bueno verte de nuevo, Kel. Así que, Sonny, me enteré por tu mamá de que te vas a mudar pronto. Suena tan emocionante. Sí, lo es. Mañana será su último día con nosotros. La mudanza puede parecer un poco duro ahora, pero realmente no es tan mala una vez que te acostumbras a ella. Creo que sería bueno para ti, Sonny. Se aprende mucho a la hora de mudarse a un lugar nuevo. Y es bueno tener un nuevo comienzo. Estoy un poco triste de verte ir, pero estará bien siempre que nos mantengamos en contacto. Ay, seguro que tenemos muchos recuerdos juntos. A veces echo de menos esos días. Vagueando, comiendo, beber jugo. Sí, lo hicimos todo juntos. Fuimos al parque, al lago, a la playa. Pero sinceramente lo que más echo de menos es pasar al rato en tu casa, Sonny. Ustedes lo tenían todo. Un gran televisor, todos los juguetes más nuevos, un pieno de cola. Y por supuesto nuestra propia casa del árbol. Oh, sí, la casa del árbol era impresionante. Me pregunto si aún está ahí. ¿No es así, Sonny? ¿Cómo vamos a la sala de estar? ¿En la sala de estar? Podemos seguir charlando allí. Y si la mamá lo regaña. Creo que los deje. Bueno. Por cierto, Hiro. Basil le dio a Sonny su álbum de fotos ayer. ¿Quieres verlo? ¿Tienen el álbum de fotos de Basil? Claro, miremos el álbum mientras cenamos. A menos de que Basil me lo haya robado. O abrí. Bueno, esto ya lo hemos leído. Mi primera foto. Mi amigo Sonny probando su nuevo violín. Y todo eso. Bueno, ya hemos terminado de leer. De leer. Y de ver. Sí, hemos terminado de ver el álbum de fotos. Es una pena que falten algunas fotos. Aubrey robó el álbum de Basil, pero lo recuperamos. Tal vez tenga el resto de las fotos. Hiro, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, es solo que... Bueno, Mari no está en ninguna de estas fotos. ¿Habrá robado las de Mari? Oh, tienes razón. Ella no está. Aún así, este álbum me trae muy buenos recuerdos. Las cosas eran mucho más sencillas cuando todos éramos niños. Tony, tengo que pedirte un favor. ¿Crees que podrías dejarnos ver tu casa una vez más antes de irte? Oh, es una buena idea. Pero tienes que convencer a mamá primero. Probablemente se enfade porque no estoy pasando suficiente tiempo con ella y demás. Ya sabes cómo es ella. Bueno, ahí está. La hermana de ellos. ¡Ay, qué desastre fue eso! O sea, Lee hizo una pequeña popó, pero ya está limpia. Hola, Soli. ¿Dónde está, bebé? ¡Aquí está! A llorar otra vez. ¡Detente! ¿Qué? La estás asustando. Así que... Oye, mamá. Nos preguntábamos si podríamos ir a pasar el rato en la casa de Sony. Oh, y ya que se muda pronto. ¡Oh, pero si acabas de volver y ya es tan tarde! ¿Y qué hay de pasar un poco de tiempo con tu madre? Voy a estar aquí por el resto del verano y Sony se va pasado mañana. Tenemos mucho tiempo para ponernos al día. Creo que está bien que Hiro pase algo de tiempo con Kelly y Sony. Hace tiempo que no veo a Sony. Que no vea a Sony. Hacía tiempo que los chicos no tenían la oportunidad de pasar el rato. Yo digo que deberíamos dejarlos. Bien, entonces. Ustedes pueden divertirse. Pero Hiro tiene que lavar los platos conmigo durante la próxima semana. Claro, supongo que puedo hacerlo. Muy bien, eres libre de irte. Vamos, Sally, dejemos a tus viejos hermanos malvados en paz. No quieren tener nada que ver con nosotras, ¿verdad, Sally? ¡Ay, mamá! En fin, las madres. Esto... Estoy bastante contento de que hayamos podido volver a salir y eso. Pero también me siento mal de dejar a mamá sola. Antes de que vayamos para casa, vayamos a ArreglaTodo para conseguir unas cuantas flores a mamá. Sé que lo apreciará. Oh, Hiro, siempre siendo el chico de mamá. Bueno, vamos. Ajá, ajá, contra... Ups, antes de que se me olvide. Sonny, aquí tienes algo de dinero para las flores para mi madre. No pensarás que te dejaría pagar por ellas, ¿verdad? 10 de giro. Genial, envolveré esto para ti enseguida, bla, bla, bla. Seguro que le van a encantar estas flores. Llevémoselas a casa, Sonny. Ah, miren, la bebé. ¡Eh, mamá! Te conseguí unas flores. ¡Oh, son para mí! Me hablan y vuelvo. Ahí se va otra vez. Son hermosas. Muchas gracias. Ajá, Hiro, eres un galán. Igual que tu viejo. Perdón por la reacción de antes. Sé que Sonny se muda pronto. Haz lo que sea por estar en contacto. Cuanto más mayor te hagas, más difícil te será hacer amigos. Mamá, eso es muy deprimente. ¿Estaremos bien? Sí, estoy segura de que lo estarán. Cuídate, Sonny. Siempre tendrás aquí una casa para ti. Bueno, vámonos. Bueno, esto ya lo hemos investigado, así que bueno. La casa de Omori. Wow, me acabo de dar cuenta. Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos dentro de tu casa, a pesar de que vivimos justo al lado. El tiempo realmente vuela, ¿eh? Sí, seguro que sí. Pues bueno, entremos. Después de ti, Sonny. Bueno, a guardar. Wow, este lugar está despejado, Sonny. Tu casa se siente mucho más grande ahora que no hay nada aquí. Solía haber un sofá aquí donde mirábamos la televisión. Todos veníamos todos los fines de semana y veíamos dibujos animados por la mañana. Sí, y esta es la mancha de aquella vez que derramé mi jugo de naranja. Ah, sí, ya. Eso lo leímos en el capítulo pasado. Mari se enojó tanto conmigo. Bueno, eso es porque su gato entró y caminó por toda la casa. Oh, sí, ¿eh? Oh, hombre. Parece que está oscureciendo demasiado para ir a ver la casa del árbol. Está bien, tal vez podamos volver mañana. Espera, tengo una idea. ¿Y si nos quedamos a pasar la noche? Será nuestra última vez en esta casa para siempre, ¿verdad? ¿Y cuándo será la próxima vez que podamos pasar la noche con Sonny? Me encantaría, pero mamá no va a estar muy feliz por eso. Ella estará bien. Estoy cansado de despertarme por la noche porque todos... Porque de todos modos, Ali está llorando. Vas a lavar los platos de mamá durante una semana entera, ¿no? Te mereces esto. Bien, eso es cierto. Probablemente estará bien. Vivimos justo al lado, así que solo estaremos de... Así que solo estaremos a un paso. Bueno, vamos a dormir conmigo, al parecer. ¿Por qué siento que habrá algo terrorífico que me va a comer, me va a chupar el alma, platos sucios? Parece que todavía tienes que hacer algunas tareas antes de mudarte, Sonny. No te preocupes, puedo manejarlo. Nunca sé qué hacer en las mañanas de todas formas. Piensa en ello como un regalo de despedida. Una chimenea. Hay crevos estancados entre los ladrillos. Aquí no podemos pasar aún, dice Sonny. Recuerdo este pasillo. El armario estaba a la izquierda y la sala de piano estaba a la derecha. Me pregunto si el piano seguiría ahí. Seguiré adelante y veré. No me juzguen demasiado. No me juzguen demasiado. No he practicado en un tiempo. No me juzguen demasiado. ¿Presumir? Supongo que todavía lo tengo. No me juzguen demasiado. Oh, Sonny, eso me recuerda. ¿Aún tocas el violín? Oh, no está aquí. Supongo que ya lo empacaste. Había una canción que solías tocar con Mari. Todavía se me queda estancada en la cabeza a veces, pero no recuerdo cómo se llama. Ustedes dos lo tocaban una y otra vez. Incluso lo oíamos desde nuestra casa a veces. Bueno, ya me puedo mover. Uno de los relojes... Uno de los dos relojes está de pie. Dejaron de funcionar hace mucho tiempo, pero a mamá le gusta tenerlos por ahí. Un piano de cola. La palabra Omori está grabada en el centro. ¿Por qué la palabra Omori? Bueno, ¿por qué se llama Omori en el mundo de los sueños? Bueno, más o menos Carlos me dijo algo... Algo así que decía que, bueno, Hikomori significa algo así que viven sus fantasías o algo así que es un trastorno. Hombre, de repente me estoy poniendo muy somnoliento. Suena bien para mí. De todos modos tengo que levantarme temprano para mi trote matutino. Entonces, ¿dónde deberíamos dormir, Sony? Probablemente en algún lugar de tu habitación, ¿verdad? Recuerdo que solías odiar dormir solo. No, ahora le encanta. Sí, eso suena divertido. Ah, también podemos dormir en el suelo. Busquemos unas mantas. ¡Alto, Kel! Espérame. Yo volví. La palabra Omori está grabada en el piano. Así es como un nombre propio al piano. Hola, Sony. También puede significar Hikikomori. Ahí estaba la cosa esa fea. ¡Ey, Sony! Construimos un fuerte de cama en tan poco tiempo. Espero que no te importe. Todo esto fue idea de Kel. Yo no tuve nada que ver. Por cierto, Hiro, Sony, te tengo un regalo. ¿Qué le dio el regalo de Hiro a Hiro? Es el libro de cocina para chips, papas por la vieja cuadra. ¿Recuerdas esto? ¡Claro que sí! Hombre, recuerdo cuando quería ser cocinero. Parece tan bobo ahora. Oye, lo hacías muy bien. Y todavía puedes ser un cocinero, Hiro. Está bien. Ya no tengo tiempo para eso. Pero te gusta mucho cocinar, ¿verdad? Y la gente tiene que comer, ¿no? Así que, ¿por qué no? No creo que funcione así, Kel. Tiene un sueño tan... Bueno, se duerme tan rápido, eso. Siempre ha sido así, supongo. Gracias por dejarnos dormir, Sony. Apuesto que ha sido muy duro en esta casa vacía, especialmente sin Mari. Siento no haber podido estar ahí para ti y más. Todo se siente tan diferente ahora. Pero parece que te has quedado más o menos igual. Es como un alivio, para ser honesto. Es muy agradable verte de nuevo. Solo desearía que Aubrey y Basil pudiesen estar aquí también. Pero de todas formas, perdón por quejarme. Se hace tarde, probablemente me iré a dormir pronto también. Buenas noches, Sony. Hablaré contigo por la mañana. Bueno, también se ha dormido. Quiero estar durmiendo ruidosamente. No hay espacio para ti. Una cama muy cómoda. ¿Te gustaría ir a dormir? Sí, voy a jikomoriar. Esto es diferente. Más o menos. Hola, Amori. Sony y Amori. Sony y Amori. Ahora tú te duermes y yo despierto. Yo. 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 Ok, entramos al espacio blanco Pues sí, todos se fueron a la tostada Bueno, vamos a guardar Que ya le puedes parar aquí Bien, vamos a dejarlo hasta aquí O sea, todo un episodio en el mundo real Hay dos horas Todo un episodio en el mundo real Ya, listo Y pues bueno, espero que les haya gustado este video de Amori Y nos vemos en el siguiente